es importante entonces que los abuelos no estén criando nietas cada uno debe criar como ya habíamos enseñado el abuelo no es bueno para criar nietas, no es bueno pero el abuelo puede ayudar a criar no es bueno, va a echar a perder a la nieta y va a echar a perder al nieto ¿por qué? porque el abuelo no va a castigar al nieto como debe castigarle el abuelo no va a castigar a la nieta como debe castigarle no tiene ese carácter para castigarle porque los quiere demasiado, los sobreprotege demasiado y en vez de ayudarle, lo va a malcriar lo va a hacer rebeldes por eso que el abuelo no es bueno para criar nietos en cambio el padre tiene el carácter para criar al hijo para criar a la hija por esa razón todo padre debe criar a sus hijos ¿amén? punto 2 orientando a las hijas ¿cuántos tienen hijos? levante la mano ¿cuántos tienen hija? levante la mano y todos los solteros también por fe que van a tener sus hijos ¿cuántos solteros hay? levanta la mano a ver los solteros levante la mano pónganse de pie los solteros para conocerlos todos los solteros pónganse de pie a ver los solteros y las solteras muy bien un fuerte aplauso para todos los solteros y las solteras esta es la enseñanza para los solteros cuando algún día tengan sus hijas para que le enseñen de esta manera y esta es la enseñanza para todos los padres que ahora tienen a sus hijos y a sus niñas para que les enseñen ¿amén? primero enséñele que aprendan a decir no ante todo lo que consideren malo que le pongan incómoda o no le agrade dile así hijita si alguien mi niña se acerca a ti y hace algo ya sea acariciarte o tocarte alguna parte algo que te incomoda sea lo que sea que te incomode que te bese que te acaricie que te cargue o que te siente de una manera sea lo que sea hijita dile no papito y si es mi abuelo dile no abuelo no eso no me gusta abuelo y si es tu tío dile no así le vas a decir hijita ¿me entiendes? le vas a decir no dile no eso no está bien no tío no lo voy a hacer si es alguna persona no si es tu hermano no no voy a hacer eso tienes que decir eso ¿me entiendes hijita? si papá así tienes que enseñarle si algo te incomoda le dices no segundo consejo diga conmigo que nadie le acaricie su cuerpo desnudo dígale hijita yo te pido escuche bien esto nadie debe acariciarte tu cuerpo desnudo nadie debe tocarte hijita así enséñele nadie hijita debe tocarte tu cuerpo desnudo nadie si alguien te acaricia que es puede ser el abuelo dile no abuelo eso no se hace abuelo eso es un pecado abuelo así le vas a decir si tu tío quiere acariciarte no no puede ser tu hermano mayor no vas a hacer no está bien eso no dejes que te acaricie y si te acaricia me vas a decir a mí por más que él te amenace te diga no que mira que te voy a pegar no no te preocupes hija porque yo te voy a defender y no debes dejar que nadie te acaricie tu cuerpo desnudo ¿entendiste hija? si papá absolutamente nadie ni yo voy a acariciarte tu cuerpo desnudo ni yo que soy tu padre no lo voy a hacer ¿entendiste mi niña? si papá tercer consejo diga conmigo que no permita que la vean desnuda o en ropa íntima ningún varón de su familia ya sea sus padres sus hermanos tíos o abuelos hijita cuando tú te cambies de ropa mami ¿me entiendes niña? cuando tú te cambies de ropa hijita no dejes que nadie te vea cuando te saques la ropa ciérrate la puerta y cámbiate tú sola sin que nadie te vea mamita ¿entiendes? ni yo debo verte desnuda hijita peor tu abuelo peor tu hermano ni hablar que tu tío ni nadie ni el vecino ni el cuñado ni el profesor de aula nadie hijita ¿entiendes mamita? nadie debe verte desnuda cuídate ¿entendiste? cuando te vas a bañar hijita también bañate pero que sin que nadie vea te vea dar la desnudez mi niña ¿entendiste? eso tienes que enseñarle la niña va a comprender lo que es bueno lo que es malo ponle la ley de Dios hijita la palabra del Señor dice que nadie debe ver la desnudez tuya porque estaría cometiendo pecado esa persona así sea tu abuelo estaría cometiendo pecado por eso hijita nadie debe ver tu desnudez no te muestres desnuda si alguien toca la puerta no abras primero véstete bien y después abrí la puerta si alguien te llama a dormir no duermas con otra persona sino con tu mamá o con tu tía o con tu prima duerme con ellas cuarto consejo diga conmigo que nadie le bese en la boca otro consejo hijita la boca nadie debe besarte en la boca ni yo ni tu abuelo ni tu tío nadie debe besarte en la boca hijita ¿me entendiste? porque si tú te dejas besar en la boca hijita entonces ellos van a querer sobrepasarse y eso no es bueno eso tienes que enseñarle ¿amén? otro consejo más diga conmigo que ninguna persona le toque los senos las piernas las nalgas o la vagina tienes que enseñarle hijita nadie debe tocarte tu senito tu senito es esto mira esto que le llamas chichi ya tu chichi nadie debe tocarte ¿ya? ¿entendiste hijita? tus nalguitas nadie debe tocarte tu vagina tampoco peor nadie debe tocarte hija ¿me entendiste? eso no es bueno si alguien te toca y te amenaza y te dice no no le digas a nadie que yo te voy a dar plata hijita mentira tú vienes y me cuentas ¿ya? ¿entendiste? tú vas a ser para mí mi hijita que me vas a contar de esta manera yo te voy a defender y si es alguien de la casa yo lo voto o alguna cosa voy a tratar con él pero ya no te va a molestar ni más porque eso no es bueno el que te toque esas partes de tu cuerpo es porque no te ama te odia quiere hacerte daño hijita y tú tienes que ser realmente una persona que me cuentes a mí todo ¿entiendes niña? sí papá eso tiene que enseñar el padre o tiene que enseñarle la madre siguiente consejo diga conmigo que nadie le toque los genitales ninguno de su familia ni su cuerpo ni que le obligue a estar a solas con ella amén tiene que enseñarle también hijita nadie debe estarte tocando tu cuerpo ningún familiar nadie debe hacerlo ¿me entiendes mi niña? eso tienes que entenderlo otro consejo enséñele que su cuerpo es templo de Dios y que ningún varón ni mujer debe manosearlo ni tocarlo aunque sea su familiar pues solo tendrá derecho su esposo cuando se case con ella pues solo a él Dios le permite que le acaricie o le bese dile así hijita nadie debe tocar tu cuerpo ¿sabes por qué? porque tú eres templo del Espíritu Santo hijita mía templo de Dios y como templo de Dios nadie debe ver tu cuerpo debe acariciar tu cuerpo salvo aquella persona que algún día se case contigo porque cuando tú te cases y te des de boda y te des el matrimonio ya tu esposo si podrá hacerlo pero nadie más no debe hacerlo ni tu abuelo ni tu tío ni tu primo ni tu hermano ni tu cuñado nadie debe hacerlo hijita solamente tu esposo el día que tú te cases ¿me entiendes mi niña? no dejes que nadie toque tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y si alguno ya sea tu maestro te dice desvístete o ya sea tu maestro te toca algo me cuentas compárteme ¿entendiste hijita? sea quien sea o sea el vecino o sea alguna persona el de la tienda alguien te toque tu cuerpo dile no esto no está bien esto no es correcto así tienes que decirlo hijita amén la niña va a entender y va a comprender enseñando a tu hija preparando a tu hija adiestrando a tu hija capacitando a tu hija le enseñarás a defenderse le enseñarás a librarse de todo hecho de abuso sexual enseña a tu hija para que ella esté prevenida contra todo abuso sexual también dile hijita por eso mamita debes evitar que tu falda sea muy chiquita cuando tu falda es muy chiquita y se ve tu calzoncito estás dejando que la gente te mire y nadie debe estar viendo tu cuerpo hijita por eso es que tu falda debe ser grande debe ser larguita hijita para que cuando te sientes no se suba la falda y se vea tu calzón tus piernas no debe verse eso hijita entendiste hija ten cuidado de la misma manera de la misma manera trata siempre de tener cuidado cuando subas una escalera que no haya varoncitos que te estén viendo cuando te sientes de la misma manera no te sientes así con las piernas abiertas de tal manera que tu falda se vea o la persona que está al frente pueda verte tu calzoncito o pueda verte tus partes íntimas no hijita siempre siéntate correctamente con cuidado que la gente no te esté viendo tu desnudez ¿me entiendes mi niña? enséñele a tu hija capacítala prepárala es importante capacitar y preparar a las niñas y preparar a los niños contra todo abuso sexual ¿amén? quiero hacer un paréntesis ante esto no queremos también que esto sea mal entendido en el orden que corresponde a la esposa con el esposo otra cosa es el orden de la esposa con el esposo esto no debe significar que las mujeres sean también demasiado estrictas para con el marido porque eso ya sería también lo contrario lo opuesto se debe entender que toda esposa debe cuidarse de su desnudez la esposa no debe dejar que su cuñado vea su desnudez que su padrastro vea su desnudez que su padre vea su desnudez la esposa debe cuidar que su tío no vea su desnudez pero en cuanto al marido las cosas son completamente diferentes porque el único que tiene derecho de poder ver la desnudez de la esposa es el esposo amén debemos entender esta verdad que quien tiene el derecho legal de ver la desnudez de la esposa es el esposo porque hay esposas también que exageran en esta parte recuerde usted bien querido hermano nosotros le enseñamos lo que es correcto delante del señor le enseñamos lo que es correcto en lo cuanto a los hijos pero también debemos enseñar lo que es correcto para las esposas porque hay casos en que la esposa la esposa no se baña ni en la ducha con el esposo hay casos en el cual la esposa no deja que el esposo le vea la desnudez como es posible eso eso ya es también una exageración y eso no está correcto hay esposas que no dejan ni que vean la desnudez y quien tampoco le gusta ver la desnudez de su esposo porque a veces cuando su marido está saliendo de la ducha y de repente salió sin la toalla y dice oye oye que es esto tápate 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 eso también es una exageración eso tampoco no es correcto no es correcto eso y hay mujeres que se cubren bien para que no le vean volteate volteate que me voy a cambiar como es posible que volteate que me voy a cambiar entonces con quien estás con quien estás esta es con una persona desconocida volteate 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 como se va a voltear entonces para que es tu marido para que es tu esposo pobre marido no puede ni ver la desnudez de su mujer eso no es correcto tampoco amén porque el único que tiene derecho de ver la desnudez de la esposa de acariciar el cuerpo de la esposa es el esposo porque Dios le ha dado el derecho al marido de hacerlo ya que él es el esposo es el dueño de ese cuerpo Dios le ha permitido al hombre ver la desnudez de su mujer por eso en el libro de Génesis capítulo 3 verso 25 vemos en la palabra del Señor cuando Dios le entrega a una mujer a Adán y como le entrega a su mujer a Adán lo entregó con bikini le entregó con baby doy le entregó con vestido como le entregó no les he escuchado como dice como le entregó como le entregó desnuda o sea que Adán pudo ver todo el cuerpo de su mujer era un pecado eso no es un pecado mire lo que dice Génesis capítulo 2 verso 25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no se avergonzaban a pesar que estaban desnudos no se avergonzaban y porque usted mujer se avergüenza de su marido acaso es un pecado no si es un pecado que él me vea como que pecado sacan pecado donde no hay pobre marido no puede ver ni la desnudez de su mujer la desnudez de la esposa es una muestra de amor de sinceridad de limpieza de pensamiento con su esposo cuando es su marido no debe pensar la esposa que si me muestro desnuda mi marido entonces estoy haciendo algo malo no pero es que así pastor lo que pasa es que así me dijo mi tía mi tía me dijo nada no muestres nada así me dijo mi mamá hija no muestres mujer a ti te puede haber enseñado tu tía tu mamá te puede haber enseñado cualquier persona muchas cosas retorcidas pero aquí en la palabra de Dios vas a aprender lo que es correcto delante del Señor lo que es bueno y lo que es malo yo pregunto cuando una mujer esconde su desnudez Eva cuando escondió su desnudez cuando estaba en la pureza en la inocencia o cuando estaba en pecado cuando escondió su desnudez Eva cuando se cubrió su desnudez cuando estaba en inocencia y en pureza o cuando estaba en pecado entonces el pecado nos enseña a cubrir la desnudez el cubrir la desnudez no es algo que venga de una santidad viene de un producto de un pecado de un pensamiento malicioso de un pensamiento retorcido enseñar la desnudez es muestra de una inocencia y de una pureza efectuado dentro de un matrimonio santo y agradable delante del Señor Génesis capítulo 3 verso 7 mire lo que dice la palabra del Señor entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos mire conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales cuando pasó esto cuando habían tomado ya verdad del fruto prohibido cuando habían pecado cuando habían pecado sus ojos se abrieron los ojos de la malicia se abrieron los ojos de la malicia se abrieron y entonces conocieron hoy estoy desnudo pero cuando dijo que estoy desnudo cuando dijo eso cuando vino la malicia no cuando estaban en la santidad cuando estaban en la santidad y en la pureza se miraban su desnudez el hombre y la mujer se miraban mutuamente el marido y el marido el esposo y la esposa se miraban mutuamente su desnudez y no pasaba nada se miraban como algo natural algo normal algo que era normal y natural porque porque su mente era una mente santa era una mente pura era una mente limpia era una mente sagrada una mente santificada amén pero cuando pecaron ahí es cuando se cubrieron ya todas sus partes íntimas no querían con hojas se cubrieron con hojas se cubrieron ¿por qué? porque vino la malicia y vino el pecado entonces mujer cuando si tú te cubres es una muestra de un pecado que estás llevando en tu vida es muestra de pecado pero si tú te muestras en pureza en santidad tú vas a mostrarte desnudos con tu esposo en pureza y en santidad porque eso es la inocencia usted mismo ha visto mire usted a los niñitos los niñitos son inocentes o no son los inocentes su mente de los niñitos tienen tres añitos cuatro añitos ellos se agarran se quitan su camisa se quitan su pamper y están con su pipilí al aire así corren con su pipilí al aire van para acá van para allá van por la sala van todos y tocan la tallú ¿por qué? porque para ellos eso es inocencia eso es pureza eso es ellos lo hacen con pureza con inocencia sin maldad sin malicia ¿amén? pero cuando ya van creciendo y van maliciando comienzan a taparse cuando van creciendo ¿por qué? porque entonces comienzan los malos pensamientos por eso esposa mujer escucha bien las parejas que tienen una conciencia mala que no tienen una buena conciencia muchas veces se van a escandalizar hasta de su cuerpo ¿por qué te vas a escandalizar del cuerpo de tu marido? ¡ay no! por favor tápate 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 que estoy viendo esa suciedad tápate tu cochinadita como dicen otros tápate tu cochinadita ¿cómo le vas a llamar cochinada al cuerpo de tu esposo? eso no es correcto ¿acaso Dios ha hecho cochinadas? Dios no ha creado cochinadas ¿amén? Dios no ha hecho cochinadas Dios ha hecho todas las cosas perfectas y bien hechas y a Él sea la gloria por eso ¿cuándo se dieron cuenta que habían que estaban desnudos Zayán y Eva cuando habían pecado? Génesis capítulo 3 verso 10 y 11 dice así y Él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? yo no te he enseñado lo que estaba desnudo ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿quién te enseñó a tener a cubrir tu parte íntima? ¿quién te enseñó a cubrirte tu parte íntima? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿quién te enseñó que eso es feo? ¿quién te enseñó que eso es malo? ¿quién te enseñó que tus partes íntimas son sucias? ¿quién te enseñó eso? ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? claro que sí había comido has pecado por ese pecado es que tú tienes ese pensamiento retorcido que tus partes íntimas son malas por eso es que te estás cubriendo porque estás en pecado el pecado trae el cubrirse el cubrirse las partes íntimas cuando están en el santo matrimonio estoy estoy refiriendo porque eran Adén y Eva eran una esposa eran esposos ¿verdad? amén entonces querido hermano y hermana debemos entender solo cuando es un matrimonio legal bendecido por Dios entonces el marido tiene poder sobre el cuerpo de la mujer la mujer no puede decir no yo no te enseño mi cuerpo o yo no quiero estar contigo el marido tiene poder sobre el cuerpo de la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer si el marido dice cariño quiero que te des vistas la mujer puede desvestirse amorcito quiero tener relaciones la mujer puede tener relaciones la mujer no yo no quiero no yo no quiero yo quiero que te doy con el otro no puede ser eso porque el dueño del cuerpo de la mujer es el marido amén de la misma manera es en el caso de la mujer si la mujer dice cariño quiero que te des vistas le dice a su esposo el marido tiene que hacerle caso no que no que yo he venido de trabajar que estoy cansado ya rápido desvíste te nomás porque el dueño de ese cuerpo del cuerpo del marido es la mujer amén 1 Corintios capítulo 7 verso 4 no dice esa verdad dice así la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco dice tiene el marido poder o autoridad potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer quien es el dueño del cuerpo de la esposa quien es el dueño del cuerpo del esposo entonces ya tenemos allí tiene su dueño hermano que estás aquí tú no eres el dueño tu dueño es tu mujer y mujer tú no tienes autoridad sobre tu propio cuerpo sino tu marido obedece lo que está en las leyes y en los mandatos de Dios porque esto es correcto delante del Señor amén entonces entendemos esta gran verdad una cosa es el matrimonio otra cosa es cuando no es en el matrimonio por eso enseña a tu hijo instruye a tu hijo capacita a tu hijo y de esta manera si tú capacitas a tu hija y instruyes a tu hijita tendrás una guerrera tendrás una mujercita que va a enfrentar adversidades y no va a dejar que los abuelos estén abusando de ella no va a dejar que sus hermanos mayores estén abusando de ella si tú instruyes a tu hijita no va a dejar que el tío abuse de ella ni que el profesor abuse de ella ni que ningún familiar abuse de ella porque ella estará preparada para defenderse y también pedir tu ayuda cuando cuando ella lo requiera de esta manera harás que tu hija crezca virgen fuerte y sana para que cuando llegue al matrimonio entonces tenga un matrimonio feliz quien es el dueño del cuerpo de la esposa quien es el dueño del cuerpo del esposo entonces ya tenemos allí tiene su dueño hermano que estás aquí tú no eres el dueño tu dueño es tu mujer y mujer tú no tienes autoridad sobre tu propio cuerpo sino tu marido obedece lo que está en las leyes y en los mandatos de Dios porque esto es correcto delante del Señor amén entonces entendemos esta gran verdad una cosa es el matrimonio otra cosa es cuando no es en el matrimonio por eso enseña a tu hijo instruye a tu hijo capacita a tu hijo y de esta manera si tú capacitas a tu hija y instruyes a tu hijita tendrás una guerrera tendrás una mujercita que va a enfrentar adversidades y no va a dejar que los abuelos estén abusando de ella no va a dejar que sus hermanos mayores estén abusando de ella si tú instruyes a tu hijita no va a dejar que el tío abuse de ella ni que el profesor abuse de ella ni que ningún familiar abuse de ella porque ella estará preparada para defenderse y también pedir tu ayuda cuando cuando ella lo requiera de esta manera harás que tu hija crezca virgen fuerte y sana para que cuando llegue al matrimonio entonces tenga un matrimonio feliz gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios fuerte aplauso usted está aquí querido hermano y amigo para prepararse para adiestrarse para alistarse en la vida usted no ha venido a perder el tiempo y yo creo que todo creyente y amigo que nos está viendo a través de la televisión no pierde el tiempo a través de este programa porque este programa lo educa lo capacita lo prepara para tener un mejor hogar una familia feliz hijos felices en la tierra cuando muchas veces le pregunten a usted y le digan oye donde vas voy a la iglesia hoy vas a perder el tiempo perder el tiempo pierde el tiempo el en borracheras en trago en droga en drogadición en fiesta y en parranda pero usted no pierde el tiempo cuando usted viene a la iglesia cuando usted congrega cuando usted asiste en la iglesia viene a prepararse viene a ser un hombre sabio una mujer sabia adiestrar a su casa a sus hijos para que ellos enfrenten la vida amén por eso amigo usted que está allí sentado en este templo usted es un hombre sabio una mujer sabia que ha venido que ha venido a preparar y adiestrar a sus hijos y a sus hijas también y cuando nosotros obedecemos la palabra y ponemos la ley de Dios en nuestro corazón y lo guardamos entonces vamos a ser felices ya sabe usted usted puede tomar a su hija a su nieta abrazarla acariciarle darle sus besos en su frente en su carita puede usted darle sus besos delante de todos los familiares pero no es necesario estar entrando a exageraciones de estar besando su cuerpo desnudo que es otra cosa que pertenece a otro aspecto indudablemente indudablemente que no se quita la forma en el cual nosotros vamos a comunicar nuestro sentimiento para con nuestros nietos o nuestras nietas pero una cosa es acariciarlo en santidad y en la pureza otra cosa es acariciarlo con malicia y con deseos perversos y malos son dos cosas completamente diferentes por esa razón querido hermano y amigo usted hace bien en venir al señor y si usted amigo y si usted que es abuelo usted ha acariciado a su nieta ha besado a su nieta o ha visto a la de nuez de su nieta o está tratando de ver por la rendija de su baño como se está bañando su adolescente nieta o su joven nieta o si usted está viendo a través de una rendija o de las puertas usted está tratando de ver usted ha pecado delante del señor y usted tiene que arrepentirse porque ese pecado es una mancha en su alma y ese pecado lo va a llevar a usted a una condenación porque todo abuelo todo abuelo compadecerá ante el tribunal de Dios y si usted ha quebrantado estas leyes por esta ley por esta ley será juzgado y si has quebrantado estas leyes tendrás muerte pero si has obedecido estas leyes en tu corazón guardando y evitando ver a tus nietas entonces tendrás vida eterna gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios fuerte aplauso Dios te llama amigo caballero joven si tus pensamientos te están llevando cada día hacia lo peor te están conduciendo hacia el pecado incestuoso si tus pensamientos te han llevado a pensar con tu hija con tu sobrina con tu nieta con tu cuñada es necesario que te vuelvas al Dios del cielo es necesario que te acerques al Dios del cielo que le pidas perdón a Dios que le llames a Dios en tu corazón yo quiero invitarte para que el día de hoy hagas una decisión grande en tu vida le digas Señor aquí estoy perdóname Señor Dios mío tengo pensamientos que están gobernando mi vida Padre perdóname Señor Dios mío yo me vuelvo a ti amigo si tú estás en esta hora aquí yo te invito para que tú te vuelvas al Señor te invito para que le aceptes a Cristo Jesús que Él es el único que puede perdonar tus pecados porque todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Señor el Señor se va a volver a Él también yo te invito para que tú te acerques al Dios de la gloria entregue su vida a Cristo Jesús que es el único que puede ayudarlo que es el único que puede cambiarlo a usted dígale así Señor Jehová Dios de Abraham Dios de Isaac perdóname Dios mío por todos mis pecados por todas mis iniquidades Dios de Abraham Dios de Abraham límpiame purifícame yo he pecado contra ti yo he hecho lo malo delante de tus ojos y me siento arrepentido Señor yo no he guardado tus mandamientos no he guardado tus leyes no he guardado tus decretos y me siento arrepentido Señor mío Dios mío hoy vengo a ti ante tu altar por primera vez yo voy te recibo en mi corazón hago un pacto contigo Señor prometo obedecer tus leyes y tus mandamientos prometo Señor Dios mío obedecer tus leyes y tus mandamientos guardarlo en mi corazón atesorarlo en mi vida hace en mi Señor tu voluntad tu palabra Dios mío se ha puesto en mi corazón prometo congregar declaro que asistiré a la iglesia a escuchar tus mandamientos Padre a oír tus mandamientos Señor oh Dios mío límpiame te ruego corrige mi vida perfección me Señor perfección me Dios mío te ruego Dios mío heme aquí Señor límpiame de todos mis pecados yo creo que la sangre de Jesucristo tu Hijo me limpia de todo pecado gracias Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Amén